¡Sol, sol, sol! Mucho he sufrido por alguien que no me supo valorar Gracias a Dios ya supe este dolor Quiero que ya no regreses, mucho daño me hiciste Pues vete, lejos de aquí Pues vete, lejos de aquí Ahora sufre y lloras por mi ausencia Recordando porque te pagas lo mal Ahora sufre y lloras por mi ausencia Yo te dije que la hace pagar Yo te dije que la hace pagar Y para el amor de mi vida Que está con el amor de su vida Con cariño Y para ti Para ti que nunca supiste valorar Saludos amigos Mucho he sufrido por alguien que no me supo valorar Gracias a Dios ya supe este dolor Quiero que ya no regreses, mucho daño me hiciste Pues vete, pues vete Pues vete, lejos de aquí Pues vete, lejos de aquí Ahora sufre y lloras por mi ausencia Ahora sufre y lloras por mi ausencia Yo te dije que la hace pagar Yo te dije que la hace pagar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!